Hola, buenas, saludos, soy Brea Frank, gracias por estar aquí compartiendo en estas plataformas. Señores, el gobierno de la República Dominicana, a través del ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, han decidido, bueno, hacer un cambio en el tema del toque de queda. Sí, la República Dominicana todavía está viviendo toque de queda. Si no me equivoco, y mis amigos que tengo en todos los países me pueden decir cómo están las cosas en su país, yo creo que es el único país que tiene toque de queda, lo que los gringos llamamos curfew aquí en Estados Unidos. Llamamos, no, llaman curfew aquí en Estados Unidos. Bueno, a partir del lunes 28 de este mes de septiembre, se va a extender dos horas más tarde el toque de queda. Es decir, que a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los fines de semana de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana es el horario del toque de queda. ¿Qué está pasando, mi gente? Miren, inicialmente era desde las 7 de la noche hasta las 5 y de 5 de la tarde a 5 de la mañana, los fines de semana respectivamente. Esto ha sido un caos en las calles de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque no ha aparecido en ninguno de los dos gobiernos, ni el de Danilo Medina, ni el de la actual, una cabeza sensata que diga que a las personas hay que darle un espacio, por lo menos de 30 minutos, para llegar a su casa, sobre todo en una ciudad donde el transporte siempre ha sido un caos. Es decir, que si, por ejemplo, el toque de queda inicia hoy a las 7 de la noche, ya a las 6 y 55 hay policías apostados. Vamos a darle el beneficio a la población de que va a su casa. Esto del toque de queda lo que ha generado es estrés, que la gente ande acelerado en la calle, un país donde nuestro nivel educacional ha sido siempre un tema de evaluación. Señores, las evaluaciones que hacen organismos internacionales nos dan a nosotros un sexto grado, como mínimo, en la República Dominicana. Entonces, nuestra gente quizás no se ha educado lo suficiente en cuanto a esto. Hay que ser constante con la educación. No se puede tener restricciones porque la gente está buscando la forma de violarla. Otro tópico interesante es nada más y nada menos, ¿cuál? El tema de los permisos. ¿Cuál es el método que tiene la policía para evaluar un permiso? Hay que darle herramientas a la policía, evitar el tráfico, evitar que gente venda permiso, evitar que gente pueda salir con permiso. Estamos viendo delincuentes en la calle atracando porque el sensato no quiere estar en la calle. Los delincuentes tienen el área libre después de la 12 de la noche, donde la policía tiene que reducir el patrullaje por un tema de recursos y demás. Entonces, yo creo que hay que revisar el toque de queda, sobre todo cuando le estamos diciendo a los turistas que pueden entrar a la República Dominicana sin pruebas de COVID-19. Ya la quitaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Entonces, si los turistas pueden entrar y se les está ofreciendo un seguro gratuito para que vayan al país, porque nuestra primera fuente de ingresos es el turismo, las remesas, la agropecuaria y la minería son las fuentes de donde llega el dinero para la República Dominicana, entre otras. Entonces, no se puede de ninguna manera, es como dicen, oscuridad con lo de la casa y claridad con lo de la calle. Los de la calle van a llevar el virus. Entonces, a los de la casa hay que ir manejándolo por zona. Bueno, San Cristóbal es un área afectada. San Cristóbal, ustedes van a salir menos. Baní está afectado, ustedes van a salir menos. Pero Pedernales no está afectado, ustedes van a salir un poquito más. Ahora, si rompen el toque de queda, entonces vamos a volver al paso anterior, como han planteado las autoridades en cuanto a las dos horas que se le está agregando. Le abrieron a los delivery. ¿En qué país del mundo anda un delivery con otro atrás? Usted va preso. Pero hay que darle fuerza a las autoridades. Y el tráfico de influencia debe de acabarse, de que hay que llamar a un comandante. Usted violó la ley, usted va preso. Me chancea, que ustedes son míos los policías. Pero la idea debe de ser siempre, siempre, que las leyes vayan de acorde al momento que estamos viviendo. Yo repito, ¿en qué país del mundo hay toque de queda? Aquí en Estados Unidos, en marzo, que fue la época entre el 10, 18 de marzo, fue donde estalló la pandemia que comenzaron los países hace rato. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Nueva York, que fue el centro de la pandemia, con más de 25 mil personas que murieron? Señores, en ese momento lo único que se hizo fue un curfew, pero a partir de las 12 de la noche. Lógicamente el nivel educacional de acá y el nivel restrictivo y el nivel de hacer cumplir la ley aquí es muy potente. La gente no sale. Debe ser así, debe ser así de sólido, pero llega un momento donde hay más gente en la calle con permiso que gente que supuestamente no tiene que hacerlo. Hay un sábado que todo el mundo es esencial en la calle de Santo Domingo. O sea, llega sábado que todo el mundo es esencial. Todo el mundo puede salir y todo el mundo puede estar en la calle y eso no se ve muy bien. Me gustaría que se suscriban, que comenten y comparten. Aquí no hay vaca sagrada. Mi compromiso es simplemente con la verdad y con los dictámenes, los dictámenes de mi conciencia y de mi corazón. Entonces, la realidad es que si hay alguien que me está viendo y quiere viajar, puede entrar. No están exigiendo pruebas a partir del 15 de septiembre en el aeropuerto de las Américas ni en el de Santiago, ninguno del país. El turismo está abierto a todos los niveles, pero dentro no. Entonces, esta contradicción, de verdad, yo quisiera que alguien con más inteligencia me lo explique, porque de verdad se presta para malinterpretaciones. ¿A quién le afecta? ¿A quién le beneficia que estemos en toque de queda? A que gente pase por la calle y quiera y quiera chantajear a los policías. Tenga dos mil para que me deje salir. Policía con poco. Hay algunos que cancanean. Vamos a estar claros. Entonces, ¿a quién le beneficia esto? ¿Cómo se está manejando el tema de los permisos? He visto jóvenes virales que a esta entrevista le están haciendo. Por hacerse viral porque violó el toque de queda. Entonces, señores, señores, ¿a quién le beneficia esto? ¿Cómo un policía sabe que tu permiso es de verdad? Yo pienso que todos los permisos deben emitir los interior y policía, debió de hacerlo. Todos. O que usted trabaja, ¿cuál es la empresa suya? ¿De telemicro? Venga, usted es esencial. Si los empleados suyos, ¿cuáles son los que trabajan de noche? Tal, tal y tal. Dale. No me puede. Tenga. ¿Usted trabaja en el gobierno? Tenga. ¿Usted delivery? Sí. Mire un carne especial con su nombre. Cuando usted salga, se lo va a dar policía. Policía escanea. Eso de un scan, eso no cuesta. Eso es nada. Un scan, ¿verdad? Escanea ahí. Sí. Usted no es Julio Pérez, el que está aquí en el TEC. Usted está preso. ¿Entiendes? Pero se está prestando para el tráfico, lo que nos gustan los dominicanos. Tráfico. Tráfico de influencia. Llama a gente y tener facilidad de hacer las cosas. O sea, yo pienso que hay que replantear esto como abrir los lugares donde está mejor. Porque la tasa de mortalidad es 1.90 en la República Dominicana. En la República Dominicana, como decía el presidente anterior. ¿Entiendes? La tasa de contaminación quizás sea la más alta del Caribe, pero también se presta porque somos un país con más personas, con más turistas. Y también que somos un tanto agresivos a la hora de irrespetar a la ley. Pero ciertamente hay que ir abriendo. Nueva York está abierto. New Jersey está abierto ya un 33% de los restaurantes. Entonces tú me dices a mí que en la mañana el restaurante puede estar abierto y en la noche no. Pero explícame eso. ¿Cuál es la fórmula lógica para esto? El virus en una hora del día no infecta, en otro sí. Esto lo que se presta es para que los delincuentes quieran hacer de la suya y anden por la calle como chivos sin ley, robándole los retrovisores a los vehículos. Y la gente que trabaja sufriendo, sufriendo que no puede ir a una plaza porque está lleno todo. Esto ha sido una locura porque entonces no se está cuidando el distanciamiento. Las mismas autoridades deben tener un organismo de supervisión de los lugares, de esos restaurantes, de esos colmadones que están abiertos hasta las 6 de la tarde, hasta las 7. Ahora, los fines de semana, si se está cumpliendo la ley. Porque si lo que queremos evitar es el virus, de esa manera no va a ser. Quise hacer este comentario, darle la información y la opinión de Brea Frank, que a veces me desaparezco, estuve involucrado en el tema del concierto de Bad Money. Pero ustedes saben más que nadie que soy de ustedes y que todas mis cosas las hago con mucho aprecio a mi gente. Yo tú, no me pierdo esto. ¡Gelao buenas! ¡Gracias!